Vamos ahora con... Están en el chat, van. Vamos con Daniel Bisoño. Pues lamentablemente, lamentablemente, Daniel Bisoño, el día de ayer se iba a presentar en Ventaneando y pues en el estacionamiento, ni siquiera llegó al foro, en el estacionamiento de Azteca, se desvaneció. Terminó desmayado. Ok, estuvo más grave de lo que dijeron, ¿no? Mucho más grave. Terminó desvaneciéndose, le dio un lugar, un dolor muy fuerte que lo llevó al desmayo y por eso no se presentó. Nosotros supimos que no se había presentado porque Pati Chapoy lo dijo, no se va a presentar hoy Daniel. Tuvo un problema de salud, pero esto lo llevó al hospital nuevamente, al Hospital Ángeles de la Ciudad de México, nuevamente a hospitalizarlo, nuevamente a ver qué es lo que estaba pasando. Y bueno, hay un medio de paparaxi que dice que Daniel fue obligado de cierta manera por Pati Chapoy para estar. O sea, que había una presión de te necesitamos, necesitamos que regreses, cuando vuelves. Ella lo desmintió. Yo le dije que no viniera. Ella dice que no, pero hay gente cercana a Daniel que aseguran que es lo contrario. Que sí. Sí. Ahora, yo la verdad, con todo respeto, con todo cariño, yo la verdad es que ya en este caso yo no le creo nada a Pati Chapoy, porque Pati Chapoy ha mentido muchas veces con el caso Bisoño. O sea, decían una cosa, en otros lados se sabía la verdad y a los meses confirmaban lo que se había dicho fuera de ventaneando. ¿Crees que pueda más el querer levantar el rating que le importe la salud de Bisoño? Pues no sé, no sé qué tan fría, no sé qué tan calculadora y tan, 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 pueda ser, pero no le creo del todo. La verdad, honestamente no le creo. El caso es que pues Daniel, otra vez con serios problemas, obviamente en esta crisis en la que pues este trasplante al parecer, como es una cosa tan delicada, se hablaba de mínimo seis meses de volver a trabajar, mínimo. La familia, al parecer, según dicen en el medio paparazzi, según dicen la familia de Daniel, son los que más en contra están, porque además parece que Daniel no necesita realmente volver a trabajar en este momento, es decir, económicamente es lo suficientemente solvente, tiene los suficientes negocios, ha sido un hombre administrado, tiene negocios que le funcionan, entre ellos la obra de teatro Lagunilla Mi Barrio, él es socio de esa obra de teatro y de otras producciones. Es decir, no hay esta de si no voy a trabajar, pues no voy a comer, ni o se me van a ir mis ahorros. No está pasando, no está pasando porque él es un empresario. Entonces la familia por eso insiste en no, no regreses. Ahora, por parte de la familia, hoy en la mañana vi otra partecita de esta entrevista que Alex Bisoño le da a un podcast. Yo les conté el viernes que en ese podcast lo de lo que más había llamado la atención también era que despotricó contra Edith Márquez, contra Belinda y contra Dana Paola. Que me da risa porque mucha gente me etiquetó, muchísima gente así como si se quisieran desquitar conmigo, así con mira, mira cómo es Edith Márquez y yo digo, pues ella es ella, ¿no? O sea, yo no tengo por qué responder. Ah, porque yo la admiro, yo la admiro y la seguiré admirando, no me parece así, pero era como un mira, mira, mira. Déjala de seguir, desgraciado. Entonces, bueno, y entonces en esa misma entrevista, ¿qué crees que dijo Alex Bisoño? ¿Qué? Que la culpa, ahí te va literal, ¿eh? Aguas, porque lo que voy a decir es literal lo que dijo y me pareció una bomba. Alex Bisoño, hermano de Daniel, dice que su madre murió por culpa de los medios de comunicación y por culpa específicamente de ciertos canales de YouTube. Amo, no. Creo, por lo que dijo, se refiere a chisme no like y principalmente porque habla de que compraban información. Parece ser, según dice él, investigó, que los parqueros del, los del, los del valet parking y todo esto del, de los hospitales están coludidos con muchos fotógrafos y con muchos reporteros. Yo recuerdo que hubo fotos hasta del quirófano. Hubo de todo. Hubo de todo. Y que entonces, por ejemplo, le pasan una lana a los del valet parking y le dicen cuando venga un famoso, tú mira, pasas la info y órale. Traca y que también los médicos pasantes, no los médicos ya ya establecidos, los médicos de Bisoño, a los médicos pasantes que tienen acceso a los expedientes en la computadora son los que imprimieron los. Porque daban información muy precisa, la que no daba ventaneando, claro, este la que ventaneando ocultaba, lo ocultaba y entonces dice sacaban la información, la imprimían y se la daban. Y entonces cuando lo que sucede es que a la señora, a la madre de Daniel Bisoño le ocultan que Daniel está en el hospital y que está grave, lo ocultan. Ahora yo digo también es que no manchen cómo vas a ocultar una cosa así siendo tan famoso. Era muy difícil tenerlo eso en secreto y como empieza a salir la información, la señora se empieza a alterar y por eso es que culpa a él a los medios. Él culpa a los medios porque la señora se entera por la prensa que Daniel Bisoño está grave en el hospital. Yo creo que aquí hay que reflexionar muy bien sobre estas declaraciones y hay que ser muy cuidadosos. Sí, porque también la señora se iba a enterar de cualquier manera. No, y tienes que considerar una cosa. ¿Cuál es el trabajo que veintitantos años ha hecho Daniel? Hablar de eso. Hablar de la gente. Ajá. Entonces lo único con lo que tú puedes contrastar y corresponder es con la transparencia. Con la verdad. Y si no había verdades y si no había transparencia, ¿tú cómo puedes culpar a la prensa? Perdónenme, yo no creo que Chismen o Like sean los responsables de haber desvivido a la mamá de Bisoño. No, no, no. Perdón, no. Está, está, pues digo, está, digo, todavía tiene el dolor, no hace ni un año, pero yo creo que sí está equivocada la información. La acusación es muy grave. Es que la acusación es muy grave. Entonces también a lo mejor si te pones a buscar en el historial de las notas de Ventaneando, pues también pudo haber sido al revés. Ellos podrían haber causado. Pues provocaron un divorcio, ¿no? Por ejemplo, el de Joan Sebastián y Maribel, una separación. Correcto. Y no. Y cuántas cosas no habrá. Si le buscas, claro. Pero aparte, a ver, cuando yo me acuerdo, por ejemplo, Leti Calderón culpaba a Shannick Berman, que casi se infarta su papá por una información distorsionada en una revista. Sí, pero pero la realidad es que Leti se andaba con Enrique Rocha, o sea, mentiras no había. Lo que se distorsionó fue de que se embarazada, pero pero la relación sí existía y se la estaban ocultando. O sea, ese era el problema. Había una mentira de por medio, ¿no? Yo de verdad creo que es durísimo el comentario de Alex Bisoño. Como tú lo acabas de decir, se entiende que viene desde el dolor, pero no me parece que 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 la responsabilidad total se la adjudiquen a Chismenolay. Con todo respeto, ¿eh? Creo que no. Creo que por ahí no debería de ir. Y este entiendo su dolor, o sea, lo entiendo porque ya yo ya no tengo mamá y no tengo papá. O sea, yo sé lo que significa eso, que se entienda que yo no estoy hablando desde la frivolidad. Yo entiendo ese dolor, pero no puedes ir repartiendo culpas de esta manera tan grave, ¿no? Culpar a un canal y calificarlos de que esto, que aquello y sobre todo porque, como dices tú, dónde trabaja Daniel Bisoño y a qué se dedica. Exacto, exactamente. Y, pues, entiendo que le quieres ocultar a la mamá, pero también, pues, tarde o temprano se iba a dar cuenta. Si no era Chismenolay que iba a ser un diario o iba a ser el Reforma o iba... Alguien lo iba a decir. No.